¿Qué está pasando aquí? Si ya viste el video completo del turbocompresor en el canal, sabrás que entre más frío esté el aire que ingresa al motor, más potente será la detonación del combustible. El aire que viene del compresor del turbo debe ser enfriado con un intercooler que baja el calor desde cientos de grados Celsius hasta temperaturas cercanas a las del ambiente. Pero si lo enfriamos aún más, ¿qué pasa? Esto es un inyector de óxido nitroso, más conocido como nitro. Si te fijas, se congela la punta, esto quiere decir que el nitrógeno se está inyectando de manera líquida. Es algo parecido a comprimir aire en el turbo para luego ingresarlo forzosamente a la cámara de combustión, pero de una manera brutal. Se usa nitrógeno y no oxígeno puro debido a que la combustión tendría temperaturas tan altas que podría fundir el motor. Además, el nitrógeno líquido puede mantener temperaturas de hasta menos 200 grados Celsius. Su molécula está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de nitrógeno. Esto quiere decir que solo el 33% es oxígeno. Entonces, el nitro es un compresor químico que mueve altas masas de oxígeno a muy baja temperatura, aumentando mucho más la potencia de un motor. Si aprendiste algo nuevo y te gusta la mecánica, sígueme para más videos.